Una chica llegó al refugio y escogió un perro que todos habían rechazado. Cuando la empleada supo el motivo de la extraña decisión de la joven, no pudo contener las lágrimas. Esta joven llegó al refugio con una petición muy clara y muy extraña. El motivo de tal petición hace conmover incluso a las personas más insensibles. Olga, tal es el nombre de la joven, vino al refugio para llevarse un perro a casa, pero se dirigió a la voluntaria con esa petición muy extraña. La joven necesitaba llevarse solo el perro que todos habían rechazado. La voluntaria del refugio intentó disuadir discretamente a la mujer, diciéndole que tenían cachorros más jóvenes y mucho más bonitos. Pero Olga estaba decidida a tomar exactamente el perro que resultó ser el que nadie necesitaba, el que más había sido rechazado. Así, habiendo conocido a su nueva mascota, que no era precisamente la más hermosa y obediente, la joven literalmente brillaba de felicidad. Y entonces, la empleada del refugio decidió preguntarle a la chica el motivo de tan extraño pedido. ¿Por qué Olga no quería llevarse un pequeño y lindo cachorro y en cambio eligió un perro rechazado por todos? Olga le explicó. Así, después de escuchar la historia de Olga, la voluntaria empezó a llorar y fue difícil calmarla. Olga le dijo, A los tres años, mi madre me metió en un orfanato y me abandonó. Se fue y nunca más volvió. No sé por qué lo hizo, si yo tal vez no le gustaba y lo que hice para merecer eso. Pero, cuando crecí, decidí que definitivamente ayudaría a aquellos que habían sido rechazados y contra quienes el mundo entero estaban en contra. Sigue diciendo Olga, Ahora estudio en la universidad, seré veterinaria. También quiero una gran familia, una casa donde correrán mis hijos felices a quienes nunca traicionaré. Esta historia es capaz de tocar el corazón más duro del mundo y nos enseña a pensar en los deberes de responsabilidad y amor al prójimo, aunque ese prójimo sea un perro desvalido que ha recibido la oportunidad de una vida feliz con una dueña amorosa. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.